Tema número 8. Razones por las que las instituciones necesitan estrategias innovadoras para competir. Pero, ¿por qué tomar un curso de estrategia y pensamiento estratégico? Una de las razones es que la institución académica debe pensar de forma innovadora para que sus estrategias correspondan a las necesidades de su ciudad, de la región y del país. Porque estrategia es diferenciarse de los competidores y es incoherente utilizar los de siempre y esperar diferenciarse. Porque el mundo cambia constantemente, cambia el comportamiento del consumidor, cambian los canales de comunicación, las antiguas estrategias no se adaptan a este cambio. Porque la oportunidad de diferenciarse existe gracias a que la mayor parte de las empresas han utilizado y siguen utilizando los mismos enfoques estratégicos. Porque la mayoría de los mercados actuales son océanos rojos y es necesario encontrar fórmulas que nos permitan saltar a otros, llenos de oportunidades de aportar valor. Porque los consumidores están saturados de las mismas estrategias y han dicho basta a algunas de ellas, por ejemplo, crisis actual de la publicidad. Porque es posible ya que existen enfoques y herramientas estratégicas que se adaptan mejor a nuestro mundo actual. Porque es necesario. Porque en un mundo global el futuro de las economías de los países desarrollados requiere que seamos capaces de generar productos innovadores, sorprendentes, de alto valor añadido. Porque un mundo multicultural exige ser capaz de adaptar también la estrategia a cada mercado. La organización más competitiva es la que define su estrategia orientada a los multinichos que existen en nuestro mundo actual. Porque el cambio es cada vez más rápido, los ciclos de innovación más cortos y los éxitos del pasado cada vez aseguran menos el futuro. Porque si no se prueba algo distinto, jamás se obtendrán resultados diferentes.